Hoy, definitivamente, haciendo historia en la ciudad de Santiago de Cali. Allá atrás, el edificio de la Compañía Colombiana de Tabaco, otrora, tiene 80 años. Ahora es Bien de Interés Cultural, BIC. Estoy con dos hombres que conocen muy bien la historia de Santiago de Cali. El uno, ingeniero, Nicolás Ramos Gómez, presidente hoy de la Sociedad de Mejoras Públicas. El otro, Benjamín Barney Caldas, arquitecto. Pues bien, a ellos les voy a preguntar sobre la importancia, o cómo ven ellos, que este edificio de la Colombiana de Tabaco, como digo, que está atrás de nosotros, haya sido entregado al municipio. Pero yo les quiero agregar algo. Cuando se dice municipio de Cali, se dice que nos lo entregaron a usted, caleño. A mí, y a ellos dos, a todos. Entonces, tenemos que estar vigilantes para saber qué se va a hacer aquí, en este edificio, como digo, antallo, de la Colombiana de Tabaco. Su impresión, ¿cuál es al recibir el edificio, como caleño? Sí, como caleño es que es un, como decía el doctor Barney, un patrimonio de la ciudad. Hay que conservarlo como patrimonio y hay que darle un uso de acuerdo con su condición de patrimonio. No se puede convertir en otra cosa, porque ha sido un edificio que siempre se ha manejado, como decían antes, con dignidad. Ahí tuvo su oficina, es un vallecaucano muy ilustre, el doctor Carlos Navia Belalcázar. Entonces, ese edificio tiene que conservar ese señorío. Cuando la Colombiana de Tabaco era la primera industria en el valle, en los alrededores de Cali. No había todavía ni cemento y lo construyeron cuando la ciudad, con la llegada del ferrocarril, comenzó a cambiar. ¿Para usted, arquitecto? Bueno, pues es muy importante en una ciudad que ha demolido prácticamente todo su patrimonio construido. Entonces, de las poquitas cosas que quedan. Y es interesante, ya es un tema muy específico de arquitectura, porque está muy influenciado por el pabellón de Colombia en la exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, que inició este tipo de arquitectura, del cual se hizo un poco en Colombia, sobre todo en Cali, y que la gente confunde con el español californiano, que es otra cosa. Entonces, tiene ese interés, pero preocupa enormemente el qué va a pasar con el edificio ahora. Pues bien, ya hay unas propuestas sobre la entrega del edificio para el municipio de Santiago de Cali. Hoy, en Definitivamente, Haciendo Ciudad. A todas, a todos, un saludo con amor, porque el amor es fuerza, el amor es poder, el amor es el poder de los poderes con amor. Todo tiene sentido. La violencia es contraria a la naturaleza humana. Y el amor es el remedio para todos los males de la humanidad. Bien, como lo decíamos en principio, la entrega del edificio de Coltabaco, que tiene 80 años de haber sido construido, cuando llegó el hierro a Santiago de Cali. ¿Qué hacer con este edificio, con este patrimonio, con este BIC, arquitecto Benjamín Barney? Quererlo, amarlo. Si no se quiere y no se ama, va a terminar en el suelo, como pasó con todo el patrimonio construido de la ciudad. Qué tristeza. Bueno, nunca es tarde, entonces, peguémonos de aquí para que no desaparezca, como desapareció el Alférez Real o el batallón Pichincha de Cali. Eso era precioso a las 6 de la tarde. El cuerpo de bomberos que quedaba allá abajo. Bueno, en fin. ¿Qué hacer con este edificio? Hay que darle un uso para los caleños, porque el edificio se lo dieron a la ciudad, no al alcalde y no al consejo. Por lo tanto, el uso que se le dé, la ciudadanía tiene algo que decir. Hay propuestas. Hay propuestas. Una que he escuchado que el señor alcalde de Arbitach le entrega el segundo y el tercer piso a los concejales de Cali para oficinas. ¿Qué piensa usted? Yo pienso que si es un patrimonio, la ciudad debe formar parte de ese patrimonio para que los caleños gocen de ese edificio. La ciudad está corta. La ciudad está corta de espacios culturales. Porque nosotros, como decía el doctor Barney, desbaratamos y tumbamos todo en nuestro patrimonio. Entonces, aprovechamos ese edificio con el hermoso vestíbulo que tiene para que sea un centro cultural, ¿no? En donde la gente pueda venir. Puede ser una biblioteca, parcialmente una biblioteca. Cali carece de bibliotecas. Tenemos una biblioteca, pero tenemos dos bibliotecas. Una ciudad con dos y medio millones de habitantes tiene dos bibliotecas de alguna importancia. Y hay un poco de bibliotequitas que cuando uno los va a visitar en los barrios le da ganas de sentarse a llorar, de ver que tienen tres libros y dos asientos. Sí. Sí hay las instituciones culturales. Ah, tienen que ser sin ánimo de lucro. Esto no puede tener ningún interés comercial. Por supuesto. Y la idea de la biblioteca me parece muy buena. Y difícil que alguien se oponga. A menos de que sea concejal, ¿no? No, sí, es que, mire, la ciudad, me doy cuenta por la Casa de la Sociedad de Mejoras Públicas, que también es un patrimonio cultural de la nación. Todos los días entran la gente a virar esa casa. Y lo que nosotros tumbamos en Cali es lo más triste. Los caleños compran pasajes para ir a ver lo mismo. El Hotel Alferez Real, se van a Europa a ver un hotel parecido al Hotel Alferez Real cuando lo tenían aquí. Lo nuestro lo tumbamos. Tumbamos la gobernación. Que es otro edificio bonito para hacer un mamotreto espantoso que no funciona tampoco. Entonces, recuperemos lo nuestro. Mantengamos lo nuestro. No destruyamos lo nuestro. Aquí arriba estaba el claustro de San Agustín. ¿Qué van a ver los caleños Europa claustro si nosotros tumbamos el claustro hermoso y tumbamos la iglesia de Nuestra Señora de la Gracia? Lo único que nos falta es tumbar todavía San Francisco. Nos falta tumbar a San Francisco. Y tumbar a la Torre Mudejar que es un patrimonio arquitectónico. Porque alguien dice que qué buen lote. No falta que alguien diga que qué buen lote. Algún colega del doctor Benjamín dice que qué buen lote para hacer ahí un edificio de 20 pisos. Sí, creo que debe ser una biblioteca y en la parte de abajo el salón ceremonial de actos que la alcaldía no tiene. En el edificio del CAMP no hay un sitio digno para ese tipo de eventos. Arquitecto, entonces sí está en concordancia también en una de las propuestas del alcalde de Armitage en el sentido de recibir allí a la gente que viene a visitarnos a Santiago de Cali. ¿Puedes decir gente importante? Sí, en ese aspecto sí. Lo que no estoy de acuerdo es que sean oficinas para el consejo. Deben estar en otra parte, deben estar cerca del consejo. Y hay que darles un uso evidentemente cultural y la biblioteca es eso. Además iría muy bien con el centro ceremonial, el salón de actos de la alcaldía. Y hay que restaurarlo y por supuesto en esa restauración hay que tener mucho cuidado y poner las oficinas implicaría hacer ciertos cambios. En cambio la biblioteca, distinto, implicaría cambios pero distinto. Y en fin, lo importante es que es de los caleños y que hay que cuidarlo para que no sufra la misma triste historia del Palacio Nacional que se lo entregaron al municipio de Cali, que lo abandonó durante años sin darle mantenimiento y finalmente fue devuelto al Ministerio de Justicia que lo tiene ahí más o menos usado, en plena plaza de Caicedo. Bueno, pues yo le pregunto, ingeniero Nicolás, ¿por qué nosotros hemos sido así con nuestro patrimonio? ¿Cuál es el cruce de raza, de ADN que tenemos? ¿Por qué no nos gusta lo nuestro? Porque nosotros nos inventamos una palabra que se llama el modernismo. Nadie sabe qué es el modernismo, pero entonces todo lo que ven dicen es que eso es viejo, hay que hacer una cosa moderna. Entonces lo que hoy es moderno, dentro de un año ya es viejo. Entonces siempre habla la cosa, hay que hacerlo moderno. Pero no tenemos la suficiente felicidad, como le digo, para hacer cosas bonitas. Entonces cambiamos, mire, aquí tenemos al frente otro patrimonio de la ciudad que es la ermita. La ermita era una iglesia del señor del río, porque el río llegaba aquí hasta el borde de la ermita. Era un edificio de adobe, de un solo corredor, entonces resolvieron hacer lo que yo llamo un gótico en concreto, porque todas las catedrales góticas son de piedra, este es un gótico en concreto. Es una imitación, una especie de dibujito, como en las escuelas de arquitectura le hacen alguna maqueta, entonces es una maquetica de una catedral gótica, o me equivoco, arquitecto. No son ustedes, la pregunta cándida ahora para ustedes, sino si ustedes mismos no son muy críticos, muy fuertes, muy duros, muy ácidos, estamos con el arquitecto Benjamín Barney Caldas y con el ingeniero Nicolás Ramos Gómez. La propuesta es que sea solamente cultural, no a las oficinas de los concejales de Santiago de Cali, si a un auditorio para eventos o para recibir visitantes ilustres a Santiago de Cali. Definitivamente, nuestro servicio de urgencias del Centro Médico Imbanaco cuenta con los recursos necesarios para la atención de cualquier tipo de paciente, de cualquier nivel de complejidad, buscando cumplir con los más altos estándares de calidad. Definitivamente. Definitivamente.